En Aristóbulo del Valle, el feriado por el patrono de la ciudad no impidió que los negocios abrieran sus puertas. El tradicional paseo comercial lució como todos los días, con sus variadas y convenientes propuestas. Acá la actividad es totalmente normal, teniendo en cuenta que el lunes fue el día del empleado de comercio, la mayoría de los comercios estuvieron cerrados, y ya dos feriados en una semana es demasiado para, como viene el comercio hace un par ya de años, pero sobre todo estos dos últimos meses fueron bastantes críticos. Las ventas han bajado muchísimo y no repuntan, así que estamos con expectativa para octubre. Es decir, actividad normal hoy, es decir que los negocios van a abrir mañana y tarde, como siempre. Sí, sí, totalmente normal. No hay ni reducción de horario, alguno que otro, pero muy, muy escasos. Prácticamente puede haber uno o dos comercios que a lo mejor no abran a la tarde, pero por lo que se ha charlado con todos los comerciantes, hoy hablan en horario totalmente normal, que no será así el día lunes de la semana que viene. El día viernes 7, sí, también la actividad va a ser normal. ¿El empleador tiene la obligación de pagarle doble al trabajador hoy? No, hoy no tiene la obligación de pagar doble. Los feriados nacionales es cuando tiene la obligación de pagar doble. La gente está aprovechando esto de los negocios abiertos, el día es inmejorable, y bueno, Aristóbulo del Valle siempre ofrece muchísimas atracciones. Sí, sí, vos sabés que estamos viendo movimientos desde temprano, que eso es importante, y justamente a veces cuando hay un feriado así que solamente es provincial, está bueno para aprovecharlo para que los comercios abran, porque realmente la gente que no trabaja se vuelca a los negocios, a ver un poco las vidrieras, y a lo mejor ve un precio, ve productos, o ya va adelantando, digamos, su compra para el Día de la Madre, o por lo menos visita y ve las opciones que tiene para luego venir y comprar. Mientras tanto en la CAV, la asociación que nuclea a los comerciantes, no se quedan de brazos cruzados. Ya están pensando en las actividades para el Día de la Madre, en una nueva celebración similar a la del 9 de julio, y en la construcción de rampas. Bueno, la avenida tiene muchísima expectativa para esa fecha, realmente la está esperando nosotros de la asociación, ya estamos preparando actividades para el sábado 15, con un poco de artistas en la calle, itinerantes, con artistas plásticos, con pinturas, digamos que la gente viene, y con los artistas que vienen y muestran lo que hacen, así que bueno, queremos retomar lo que es Aristo Arte, que nosotros lo hacíamos hace muchos años, y bueno, queremos retomar eso para un poco darle una ayuda y un empuje al artista local. Siempre con ideas, con iniciativas nuevas, están pensando en las rampas para discapacitados, por ejemplo, ¿cómo está esta gestión ante la municipalidad? Bueno, ahí ya estamos, digamos, ya casi está listo, tendríamos previsto empezar ahora el día 20, todavía no se ha comenzado, porque bueno, la gente por ahí de la municipalidad está abocada en otras obras y por ahí tiene una demora, pero el mes que viene ahora en octubre, aparentemente eso ya está, así que ya estarían empezando las obras, que es una obra muy importante y muy esperada para nosotros, porque hace rato que queríamos tener estas rampas, porque siempre se habla de la igualdad, de todo este tema, y bueno, y realmente no se hace nada. Entonces nosotros de la asociación siempre queremos trabajar para mejorar nuestra avenida, y para darle más opciones también al consumidor, y aquel que a lo mejor sufre una discapacidad, que pueda moverse solo, también pensamos en las mamás con los changuitos, con los cochecitos, que es difícil también moverse, subir los cordones, así que bueno, por suerte, eso es una obra que ya creería que en el mes de octubre ya va a arrancar.